Sé que estás conmigo Te lo he dicho hoy No encuentro el motivo Ni una explicación Y si te vas a otra parte Seguro que te agarrando hoy Y si te veo en otros brazos Encuentras desesperación Sé que estás conmigo Y puedes ver mejor Que sigues dando giros En una emoción Y si te vas a otra parte Seguro que te agarrando hoy Te esconde sin poder salvarte Un hueco en tu habitación Yo sé en el instante Que siempre estaré Que después de todo Una imagen morré Para vos Amor Es para vos Amor Es para vos Es para vos Sé que estás conmigo Sé que estás conmigo Y puedes ver mejor Amor Que sigues dando giros Que siempre estaré Que siempre estaré Que después de todo Una imagen morré Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Salgo o descubierto Quise más y nunca Encuentro un lugar Donde escoger Tu alma se adiciona Al interior Es un idioma natural Es que el corte Él O 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